Compañeros televidentes de Noticieros, hoy mismo se trata de un octogenario capturado en Chamelecón, San Pedro Sula. Se le está vinculando en el delito de violación en perjuicio de una menor de apenas 10 años. ¿Es así, Ronald Posada, usted como portavoz de la Policía Nacional? Así es, pues a raíz de alguna denuncia que nosotros percepcionamos en cuanto a una niña que había sufrido algún abuso sexual, es por ello que nosotros atendimos la misma denuncia y le dimos detención a una persona de 86 años de edad, quien es originario y residente en la coluna del 17 de julio, que comprende lo que es el sector de Chamelecón, a quien se le supone haber cometido el delito de otras agresiones sexuales agravadas. Este es el prejuicio de una niña de 10 años de edad, la cual sería su vecina y este señor habría utilizado que no se encontraba algún familiar junto con ella y habría cometido lo que es esta agresión sexual en prejuicio de la menor, por lo que nosotros atendimos la denuncia de manera inmediata, al igual lo llevamos a la primera estación junto con la niña para que fuera evaluada por medicina forense y así tener algún dictamen médico que nos permita a nosotros presentarle lo que es el fiscal en cuanto a la causa de este delito de otras agresiones sexuales. Ahora, ¿era la primera vez que ocurría esto o ya venían repitiéndose en algunas ocasiones? Bueno, ya venía repitiéndose en cuanto a que el señor siempre pasaba con la niña, él esperaba que sus padres no estuvieran cerca de ella y cometió lo que es esta agresión sexual, por lo que se entretenió la denuncia, lo que son los padres de la menor, ahora pues ya está arrestado lo que es esta persona y lo que compete pues es que ya se le entregue lo que es el ministerio público junto con el dictamen médico de la menor y que todo esto pues sea enviado lo que es la posición preventiva. Muchas gracias. Ronald Posada, portavoz de la Policía Nacional. Desde este punto de San Pedro Sula, retornamos a los estudios. Gracias.